Voy a matar a este. Hola tío. No, no les he cuchillado. No. Hijo de puta. Me ha matado con un RPG. El hijo de puta este que me mata todo el rato con la I-91 esa. O la A-91. Me ha matado con un RPG. No me lo puedo creer. Ese tío se está pasando de capullada. Y encima le mata a otro que no soy yo. No tío. Así no se juega. A ver cómo voy. No voy quinto. Mejor que sexto supongo. Pero peor que cuarto. Desde luego peor que cuatro. Vive. Muere. No, no, no. Dios. Me he equivocado de botón y por eso he muerto. Humillante. Me he matado a un nivel 7. Humillante. Inferno de Dante. Humillante. Arr. ¿Dónde está la peña? Toma granada. Granada ciega, aleatoria. Giratoria. Doble. Y penetrante. Y muchas cosas más. Que no os voy a decir hoy. Que os de mañana. Voy a hacer una cosa. Voy a subir la primera mitad en mi canal viejo. Y para que todos os suscribáis al nuevo. Voy a subir la segunda mitad en el nuevo. Así os jodéis. O no. O pasáis directamente el vídeo. No os gusta. Y le dais mil dislikes. Y me jodo yo. Pero. Este tío es idiota. Vale. Vamos a matar peña. Quiero que me den ya un arma nueva. De Cataclysm. O de Mist of Pandaria mejor. Las armas de Mist of Pandaria son muy buenas. La. La M14. Hostia. No existe la M14 en el Battlefield 3 ¿verdad? Seguro que la van a poner en algún mapa. O sea. En algún pack de mapas de estos. En Endgame van a ponerla. O en Aftermath. Van a poner la cosa esa que se llama M14. Es una buena arma. Tengo una réplica cutre china. De una M14. Tengo muchas réplicas cutres chinas. Coño. Pero ¿por qué les disparo y se mueren? Porque sí. Y no de mis balas. Miradlos. Hey. Morí de mis balas. Dios santo. Granada. ¿Dónde está la peña? ¿Dónde está la peña? Peña. Peña. Me están disparando francos. Eso no me gusta. Es una batalla de francotiradores hermano. Francotiradores musulmanes. Que caminan sobre la faz de la tierra. ¿Dónde está la peña? Venga. Salid por ahí. Salid por el bujerito. Que os hago yo otro en la cabeza. Hostia. Aquí hay uno. Vive. Hijo de puta. Ha muerto. Nunca se lo perdonaré. Me la pagará con su vida. Esos 100 puntos. No se los olvidaré jamás. No sé cómo se llama. Ya lo olvidó. Pero bueno. El caso es que él no lo olvide. La próxima vez. Le voy a curar de todas maneras porque me da puntitos eso. Y me da un logro de estos que te desbloquean armas. Tengo que revivir a no sé cuánta peña. Entonces desbloqueo una arma nueva. Y me gustan las armas nuevas. Las de Mist of Pandaria. Las de Cataclysm no me gustan. Solo las de Mist. He visto a un Franco de arriba apuntándome con su puntero láser. Es el Víctor que he matado antes. Se parece que quiere vengarse de moi. Coge Botequín. Shurmano. Shurmano musulmán. Musul. 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 Musulman. Es el mejor superhéroe. El musulman. Hay peña aquí. Hostia. Están rodeándonos. ¿Qué ha hecho ese tío? Creía que puede volar. Pero no podía volar. Es una canción muy buena. Clásica. I believe I can fly. But fuck I can't fly. I am going to fall now. I am going to die. Me ha matado un nivel 6. Humillante. Dante humillante. Dante. ¿Qué cojones hace ese tío? Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ay, 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 ay. Me ha matado. Con la M16. Bueno, menos eso es un nivel decente. Se lo permito. De momento. Pero sé dónde está. Sé dónde vive. ¿Qué ha hecho ese tío? Ha muerto detrás de mí. Ha decidido que hacer spawn killer era caer muy bajo. Así que directamente ha muerto a mis pies. Ha decidido no molestarme. No hacerme gastar balas. Y me quito un frag. Hijo de puta. Nunca se lo perdonaré. Aquí hay un tío que viene a por mí, aparentemente. Me ha disparado antes siquiera que yo lo he podido ver. No sé cómo ha pasado eso. Que alguien me cure, please. Que hay un montón de peña ahí. Gracias. M320 gay noobs, dice un tío. Que seguramente es el único arma que usa en su vida. Pero le encanta lloriquear. Pero le encanta lloriquear. Porque la peña lloriquea mucho. Es la ley de la vida. Rifle del asalto. Manda un galón. Me lo mandarán por correo cuando puedan. Los de Battlefield. Vive. Los de Battlefield me mandarán a esa merda. Toma granada. A ver si mato a alguien con esa granada aleatoria. Sí. De hecho he matado a más de uno. Qué lol. Eso ha sido un momento épico. Momento Bottlefield. Bottlefield. Botellafield. Hostia, Botellafield. Tengo que crear un juego llamado así. Intentando matarme con la Franco. Aquí no hay no scopes, tío. Si tengo un asalto, tú te jodes. Muerte de contención. Dos balas en mi cargador. Tengo que empezar a airsoftear de nuevo. LOL. Me he vengado del tío de la A91. Por fin. A ver. No me está yendo mal la partida. Me gusta. Es bastante emocionante. Pero he caído en los puntos. He caído en los puntos. Definitivamente. Podéis llamarme Bane. No sé por qué podéis llamarme Bane. ¡Hijo de puta! No me dispares desde detrás. ¡Ah! Vive. Me he vengado. He vengado a mi compi. Ahora estamos aquí atrapados. Pero he vengado a mi compi. ¡Ajá! Spawn killing the face. Toma botiquín por si acaso. Si te matan. Yo te resucito y consigo puntitos. LOL. Puntería. Puntería. Punte, 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 puntería. Me quedan pocas balas. Eso es preocupante como mínimo. ¡Uh! Le he matado con un cargador entero. Pero le he matado. ¡Hijo de puta! ¿Qué te he visto? Te he marcado antes de morir. Ahora vas a morir tú. Vas a morir en una jodida terrible. Encima estoy detrás de ti. Oh, mierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. ¿Y este? ¡No! Sí. Sí, señor. ¡Ja! ¡Hostia puta! Me quedo mirándola. Dios, me ha matado de dos balas el cabrón. Cura, cura. Gracias. Estos compis sí que molan. ¿Cómo me ha matado? ¿De dónde ha aparecido este tío? Ahí había dos compis míos y de repente aparece un tío con una SKS. No lo voy a dejar así. Pienso mandarle... Pero eso no se vale, tíos. Eso es spawn kill total. Encima me caigo al agua, por vuestro culo. ¿No? ¿Qué sí, tío? ¡Jo! Ayuda para matar. ¡Meh! Viviré con ello toda la vida. ¡El resto de mis días! ¡Pff! Franco tirador fail, francamente. Encima que me da no me hace ni... Ni un puntito de daño mísero. Y mierdoso. Has muerto, tío. Y ahora vives. Y te van a matar otra vez, probablemente. Joder, pero ¿cómo me matan antes? Si les estoy disparando igual que ellos. C-M-A-J-H... Mierda. Se llama así. Es un nombre oficial. C-M-A-J-H... Mierda. ¿Veis? Mierda. Lo dijo. Mierda. Infantería. Enemía. Nos van a matar a todos. ¿Por qué no lo han doblado así? Dios, tenía que haberme apuntado yo para el doblaje de Battlefront 3. Seguro que ganarían millones. Lo haría gratis y todo. Solo por placer. De joder, un juego bueno. A ver, estamos ganando, de hecho. Estamos ganando bastante. ¡Bien! No, 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 no. ¡Ey, friendo! Voy a curar a este tío. Vive, tío. No, vive. Así me dan puntitos. Y encima me acerco más al arma nueva ese. ¿The fuck? Dice el tío. ¡Fuck that! Digo yo. Este tío no quiere revivir, aparentemente. Le gusta el... ¿Qué hace este tío? ¡Lol! ¡Oh, le ha matado con cuchillo! Muy buena esa tía. Eres un pro. Eres un pro, Telfield. Hijo de la... El nivel 6 me está petando, Dios mío. Es un nivel 6 que... A lo mejor... O sea, seguro que es un premium de estos asquerosos. Que se gastaron un montón de pasta solo para poder quitarse las estadísticas y empezar de nuevo. Qué cabrones son los que tienen dinero, ¿eh? Se compran las mierdas estas que no sirven de nada. Pero se las compran. Voy a matar a este tipo. Oh, le ha matado al otro. Bueno. Me es válido. No igual de válido, por supuesto. Pero... Algo válido. Un 25% válido. ¡Bong! No he matado a nadie con mi bong. Aquí hay peña. No por mucho tiempo. Desde luego que no por mucho tiempo. Hostias. Aquí hay un enemigo, creo. Vale, pero ya está muerto. Acuchillado está el enemigo. ¿Cómo? ¿Con una daba automática? Venga ya, hijo de puta. ¿Cómo odio las escopetas en este juego? Son la peor mierda del mundo. Bueno. Esperamos el canal. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, doy el like favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la... No he quedado tan mal. Os dejo con las trapitas. No he quedado tan mal.